Soy muy indecisa, hasta duele a hacer esto. A la mañana le estaba diciendo a Silvia que quería hacer las charlas TED y a la tarde, bueno, ya estaba en la oficina de Silvia diciéndole que no quería hacer. Entonces Silvia me propuso probar la primera clase y si no me gustaba, bueno, me podía ir. Me quedé más tranquila y acepté. También me pasó algo parecido con la fecha de mi VAT. Yo tenía una fecha, pero me ofrecieron cambiarla. Entonces ahí pensé y pensé sin cambiarla o quedarme con la mía. Mi mamá me propuso quedarme con la que tenía y como opción B tener otra opción. Entonces ahí pensé que será que siempre tenemos que tener más de una opción por si no nos gusta el plan A y tener un plan B, C o D. Yo pienso que cuando sea más grande voy a poder decidir mejor y no me va a costar tanto porque ya voy a saber lo que me gusta y lo que no y cómo me voy a sentir más cómoda. Y un consejo que les pueda dar a las personas que también les cuesta decidir, la verdad no tengo, pero algo que tal vez les sirva es que la vida no se va a acabar por decidir, que no siempre las dos opciones les van a gustar y tal vez busquen más de una opción y otra, pero tampoco les va a gustar tal vez. Entonces nada, la vida no se va a acabar por decidir y... nada, siempre hay que arriesgarse. ¡Gracias!